Filmax presenta... Filmax presenta... Clint Harrison, por mucho oro que traigas no hay sitio para ti en mi casa. Creí que eras mi amigo, Sam. Tú lo has dicho, lo era. Está bien, dime dónde están y me marcharé. Antes me dejaría arrancar la piel que decírtelo. Necesito verle, Sam. ¿No les has hecho ya bastante daño? Una mujer y un niño no son compañía para un pistolero. Tengo que volver con ellos. Márchate, Clint. No insistas. Viejo testarudo. Hola, Clint. ¿Es que acaso creías que te ibas a escapar? Yo no huyo de nadie. Lo siento. Eso no es excusa suficiente para haber matado a mi hermano. Él fue quien vino a provocarme. Quería convertirse en un héroe. Usted lo vio. Dígaselo. No eres más que un asesino. Solo porque vosotros me habéis obligado. Eres muy rápido, Harrison. Pero uno de nosotros logrará matarte. No dispararé. ¿No os lo había dicho? Es un cobarde. Eres muy valiente con los chiquillos. Ahora veremos si también lo eres con los hombres. Defiéndete o te mataremos como una serpiente. ¡Vamos, cobarde! Las noches son frías en Wyoming y aún te falta bastante para llegar a Saddle Rock. Una vez allí, pregunta por el Green Circle. Es el nombre de su rancho. Gracias, Sam. ¡Vamos! 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 Stop shooting, it's time to stop Don't breathe, don't go too far from home Just over there Behind the mountains, you know There's a grim body that you hold Turn back with your heart What's sweeter than a smiling child What's sweeter than a woman by your side By your side Don't you believe They miss your hands Don't you believe they miss you Warming love I love you It's time to go Stop shooting, it's time to stop Hombre, don't go too far from home Turn back with your heart Turn back with your heart Quieto, para su, eh No, para su, no Bonito animal lleva usted bajo esa capa de polvo Sí, es que viene de lejos Ha atravesado dos estados ¿Puede errarlo? Seguro Tres dólares y medio y mañana galopará como nuevo De acuerdo ¡Maldito chino! ¡Pasa, granuja! ¡Pasa! Yo te enseñaré a tener más cuidado conmigo ¿Pero qué te propones? ¿Rebanarme el pescuezo? Perdón, señor Ross Vamos, arrodíllate y pídeme perdón ¿No me oyes? No, señor Ross, eso no ¡Te arrodillas! ¿Dónde podría beber algo? Más abajo encontrará el bar de Blinky Así, y que no vuelva a suceder O se acabarán tus días de rapabarbas Apostaría que viene a trabajar para la noche ¡Eh, comisario! ¡Hay que echar a este chino del pueblo! ¡Vea lo que me ha hecho! ¿No me oye? ¿Whiskey? Sí Es la primera vez que le veo por aquí Tenga, beba Esto resucita a un muerto ¿Viene de lejos, forastero? Sí, de Texas ¿Y a dónde va? Voy hacia el norte Mejor que siga usted sin detenerse No creo que el clima de aquí le siente a usted muy bien Antes de irme quisiera echar un vistazo al Green Circle Creo que está por aquí cerca Sí, pero si quiere un consejo no intente comprarlo No creo que en ese rancho se encuentre usted a gusto ¿Sabe a quién pertenece? A una viuda que vive sola con su hijo ¿Viuda? ¿Usted la conoce? Aquí todos la conocemos A ella y a su hijo Tom Es buena gente Y vienen a menudo por el pueblo ¿Les ha visto usted hoy por aquí? No Pero no me extrañaría que aparecieran de un momento a otro ¿Y qué edad tiene el muchacho? No lo sé, pero es muy espabilado Eh, Blinky, no charles tanto y sírveme un trago Creo que mejor te sentaría un café bien cargado Eso bébetelo tú, si quieres Parece que el truco no dio resultado, señor Shannon Espera, que llégete Eh, mire, fíjese quién está ahí ¿Desde cuándo das de beber a esos sucios campesinos? Aquí bebe todo el que paga, Ross Eh, tú ¿Por qué no te vas a dar de comer a tus cerdos si nos dejas tranquilos? No hemos venido aquí a buscar pelea Déjanos en paz Lo haré cuando todos vosotros os hayáis ido de Sal el Rock No me gusta el olor a estiércol Johnny, ten calma, hijo Adelante, muchachito Vamos A ver cuánto te falta para ser un hombre Cuenta tu cachorro, McKinley Déjame que le dé una buena lección Cobardes Os aseguro que algún día alguien os dará vuestro merecido ¿Es que vas a ser tú? Vamos a ver, valiente, demuéstralo Un momento, Ross No me gustan las peleas aquí dentro Viejo estúpido Un día te arrepentirás Cuando me canse de ver ese bigote debajo de tu nariz Pero tienes razón Bebamos tranquilamente ¿Por qué no les dejáis en paz? Lo siento, amigo Se me disparó Afinaste demasiado el gatillo, Ross Casi ni lo he rozado Basta ya Te das cuenta, Ross Estos campesinos no tienen modales Les das toda clase de excusas y encima te insultan Y se indignan Como si fueran personas ¿Recuerdas lo que dice mi padre, Ross? Un hombre educado Es sólo aquel que sabe aceptar una broma Vámonos Vámonos, vámonos de aquí Van aprendiendo, ¿no te parece? ¡Eh, Dave, adelante! Te has perdido un buen espectáculo No veo que haya servido para nada Tus planes nunca nos han servido absolutamente para nada, Ross ¿Qué le pasa a ese comisario? ¿Estás sordo? ¿Por qué no más si se lo preguntas? De acuerdo Un abrazo de mi parte Comisario, soy Ross, el capataz de los Shannon Sal de tu escondrijo, si no eres un cobarde ¿Es que no me oyes? ¡Vamos, te estoy esperando! Echa un vistazo a ver cuántos son En la esquina está Dave Y también su hermana Don ¿Qué piensa usted hacer, comisario? No debería arriesgarse, comisario ¿Dónde va? Es una encerrona Pero me eligieron para mantener la ley y el orden ¿No es así? ¿Y yo qué quiere que haga, comisario? Quédate aquí Has tardado mucho en salir, comisario Fuiste más rápido ayer cuando mataste a Jess Él se lo buscó Era uno de los nuestros Y te equivocas si piensas que lo vamos a aguantar No puede llevarse el ganado atravesando tierras cultivadas que nos pertenecen Y menos disparar contra el propietario ¿Y llamas propietarios a esos sucios campesinos? Los son ante la ley ¿Cuánto te pagan por protegerles? Vamos, contesta! No me gustan tus modales, Ross ¿Por qué? ¿Porque no soy uno de esos campesinos? Y menos cuando estás borracho ¿Fuiste tú el que hiciste esos disparos? ¿Disparar yo? ¿Alguien ha visto lo ocurrido? Yo lo he visto Este hombre ha provocado a otros que bebían tranquilamente Y disparó sobre ellos Ya lo has oído, Ross Entrégame tu pistola Tendrás que venir a quitarmela ¿Qué es eso, Ross? ¿Por qué tratas tan mal al comisario? Disculpe a nuestro capataz Está un poco bebido Don, entrégale tú mismo las pistolas Vamos, entrégaselas Dame tus pistolas Aquí están Será mejor que las guarde usted, comisario Asesinos Hablas demasiado para seguir vivo ¿No te parece, Ross? ¿Es a mí? Sí, es a ti No he venido a buscar pelea Eres rápido, forastero Pero volveremos a encontrarnos ¿Tú lo has visto? ¿Qué os apostáis a que habrá sido por la espalda? Está tumbado en la plaza con seis tiros Pero si no le dispararon Fue con un cuchillo Claro que sí, Tommy Tu padre lo era también Sucio campesino No, sucio campesino Al primero que se atreva a repetirlo Le rompo las muelas Eres el campesino más sucio que he conocido Me las pagarás ¡Venga! ¡Soy más fuerte yo que tú! ¡Vuelita! ¡Toma, Tom! ¡Toma, Tom! ¡Toma! ¡Venga, dale! ¡Vale! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡La pelea ha terminado! ¡Andad! ¡Iros a casa! ¡Yo te cogeré! ¡Espera y verás! Tú eres Tom ¿No es eso? ¿Cómo lo sabes? Oí a uno de esos chicos llamarte así Son una pandilla de cobardes Si quieres pelear con uno mayor que tú Tendrás que aprender algunos trucos ¿Tú sabes muchos? Algunos ¿Querrás enseñármelos? Creo que será mejor que se lo preguntes a tu padre Yo no tengo padre Vivimos solos, mamá y yo ¿Y cómo se llama tu madre? Julie, ¿por qué me lo preguntas? Por nada, Tom Ahora te portas ya como un hombre Es que ya tengo siete años ¡Tom! ¡Vamos! Voy Ahora tengo que irme Vivo en el Green Circle Cerca de aquí Vendrás a verme Es posible ¡Adiós, Tom! ¡Adiós! ¿Quién es ese? Un amigo ¿Cómo se llama? No me lo ha dicho Ya sabes que tu madre no quiere que hables con desconocidos, Tom ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No le digas a tu madre lo del comisario, Tom. No se lo diré, Bill. ¿Cómo es que habéis vuelto tan pronto? Hola, mamá. Cuidado, no vaya usted a caerse. No se preocupe, sé mantener el equilibrio. ¿Quiere que le eche una mano? No, puedo hacerlo sola. Aún le parece que nos ayuda poco, Bill. ¿Qué ha pasado? No me diga que no ha podido vender el grano. No se preocupe, Julie. Mañana lo llevaré a Canyon City. Pero es que eso es un viaje muy largo. ¿Qué le pasa a Sam Peabody? Tanta prisa en que recogiéramos la cosecha y ahora no la quiere. Dice que tiene el almacén lleno. Mañana iré a verle. Seguro que convenzo a ese cascarrabias. No, no hace falta que vaya. Tengo ya el comprador en Canyon City. Si quiere, yo puedo adelantarle el dinero. No, gracias, esperaré. Además, aprovecharé para comprarle una caña de pescar a Tom. Faltan dos días para su cumpleaños. Apuesto que se lo ha recordado él. No. Lo recuerdo porque es pocos días antes que el suyo. No debe tomarse tantas molestias, Bill. Pero tendrá que invitarme cuando eche las truchas en la sartén. De acuerdo. Julie, no quiero insistir. No puede darme una esperanza. Se me quemará la comida si no voy pronto a la cocina. Gracias por todo. ¡Arre! ¡Ey! 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 Hola. No te esperaba tan pronto. Hola. Estaba dando un vistazo por aquí. ¿Cómo te llamas? Yo, Clint. Esta es nuestra granja, Clint. ¿Te gusta? Lo importante es tener una casa. No que les guste a los demás. ¿No vas a atar tu caballo? No hace falta. Sin mí no sabría dónde ir. ¿No hay ningún hombre que trabaje aquí? Había, pero todos se van cuando oyen tiros. Ahora solo estoy yo. Mucho trabajo para un hombre solo. Tom, ¿dónde estás? Tom. Aquí estoy. Mamá, este es Clint. Nos conocimos en el pueblo. Ve a dar de comer a los animales. Ahora. Le dije que le enseñaría la granja. Obedece. Bueno. Pero espérame. No te marches. No te marches. Julie. No has cambiado nada. ¿Por qué has vuelto? No pareces muy contenta de volverme a ver. ¿Qué le has dicho a Tom? Nada. ¿De qué tienes miedo? Tom no sabe que su padre vive. Eso me dijo. Cree que su padre murió en una pelea. Como mueren siempre todos los pistoleros. ¿Podías haberle dejado mejor recuerdo de mí? Durante estos años lo único que me ha preocupado es que no se pareciera a ti. Veo que no has conseguido olvidar. Olvidar. ¿Crees que es fácil olvidar lo que pasé a tu lado? Tienes una buena granja. Sí. Han sido años de esfuerzo. Pero Tom y yo vivimos en paz aquí. ¿A qué has venido en realidad, Ackley? Verás, he tenido mucho tiempo para pensar. Creo que podríamos volver a... No. ¿Por qué? Aquí nadie me conoce. Tengo dinero y podríamos comprar más tierras. Empezar de nuevo... y vivir juntos los tres. Eso debiste pensarlo antes de convertirte en un pistolero. ¿Qué querías? ¿Que les hubiese dejado que me mataran? No. No se habrían atrevido a hacerlo. Pero tú lo quisiste así. Es como si te gustara disparar. ¿A cuántos has matado desde entonces? Siempre hay alguien dispuesto a hacerse famoso... queriendo ser más rápido que yo. Y continuarás igual. Hasta que algún día encuentres a otro más rápido... y te mate. He venido desde muy lejos... para hablarte. No puede ser, Clint. Te seguí siempre, a todas partes... sin que oyeras de mí... ni una sola queja. Pero ¿y tu hijo? Querías que viviera huyendo por culpa tuya. Aquí soy un desconocido. Dame esa oportunidad. ¿Otra vez? No, Clint. Debemos pensar en Tom. No quiero tener que volver a huir. Entonces solo me quedaré unos días. He oído que necesites un jornalero. Tom no sospechará nada. No. Vete. Por favor, vete. Clint. Clint. He desensillado tu caballo y le he dado de beber. Se ha comido media ración de grano. Gracias, Tom. Pero tengo que marcharme. ¿Entonces no te quedas? No, Tom. No puedo. Me alegro de haberte conocido. ¿Tú también tienes miedo de los Shannon? No. No me voy por eso. ¿Pues por qué? ¿Pides mucho por trabajar aquí? Tu madre opina que sí. Mamá, ¿por qué no le das el dinero que tengo guardado? Ya volveré a ahorrar para comprarle la yegua a Matt Kinley. No, Tom. No insistas. ¿Y quién va a ayudarnos a levantar el cercado? Ya encontraremos a alguien. Mamá, es que en el pueblo no hay nadie que quiera trabajar para nosotros. Dile que se quede, mamá, por favor. Díselo todo. Clint, no te vayas. ¿Es que te espera alguien en alguna parte? No. Entonces quédate. Aquí lo pasarás muy bien. De eso estoy seguro, Tom. Mamá, ahora verás correr a los Shannon. Cuando asomen, Clint sacará rápido y ¡pam, pam, pam, pam! ¡No hables así, Tom! Si me quedo, no necesitaré las pistolas. ¿Quiere usted guardármela? Piénselo, porque si me las da, no voy a devolvérselas. Y si intenta usted engañarme, será mejor que se vaya. Y no vuelva a aparecer por aquí. Búscale un sitio para dormir. Sí, mamá. Le aseguro que no se arrepentirá. ¡Eh, Clint! Ven, ven conmigo. Mira, aquí estarás bien. Yo en verano siempre me quedo a dormir aquí. Corre, ¡márchate! ¡Márchate! Anda, vete. Fíjate, Clint, se ha escapado. Sí, ya lo veo. Era un potrillo demasiado joven, ¿no te parece? Solo tenía unos días, pero era listo. Abrió solo la valla. Podemos volver por él el año que viene. Me parece una buena idea, Tom. Porque tú estarás aquí el año que viene, ¿no? Pues no lo sé. Pero a ti te gusta esta tierra, ¿verdad? Es una buena tierra. Algún día me gustaría tener una granja por aquí. Pero cuesta mucho dinero. A mamá le está costando mucho. Tom. Es tarde, Tom. Y mañana tienes que madrugar. Despídete de Clint. Hasta mañana. Adiós, Tom. Julie. No sé si es conveniente mantener esta situación. ¿No crees que ya es hora de que Tom lo sepa? Creo que debemos esperar. ¿Hasta cuándo? Dejemos las cosas como están por el momento. Si mantienes tu promesa, yo misma se lo diré. Confía en mí, Julie. Así lo espero, Clint. Es lo que más deseo. Julie. Buenas noches. Pam, 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 pam. No te muevas. Es que son los Shannon. Sí, los he visto. Pero anda, sigamos con lo nuestro. Gracias. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Quitoh. ¡Suscríbete! Ya os he dicho que no. Estamos dispuestos a darte buenos billetes. ¿No te conmueve? Nadie conseguirá sacarme de aquí. ¿Quieres que vayamos a ayudarle, Clint? A lo mejor esos le estarán pegando. ¿Por qué iban a hacerlo? Ya sabes cómo son los Shannon. Y Bill es nuestro amigo. No te metas en los asuntos de los demás, Tom. Es mal negocio. Bien, Bill. Estamos esperando tus noticias. ¿Cuándo te marchas? ¿Con qué derecho queréis obligarme? Por vuestra culpa se quedan nuestras tierras sin agua y nuestro ganado se muere de sed. Te equivocas si crees que los Shannon van a permitir que revienten sus vacas para que tú cultives tus hortalizas. Perdéis el tiempo. ¡Largo de aquí! También tus vecinos pueden lamentarlo. Está hablando de la viudita y el niño. Sé comprensivo, Ross. La viuda es una mujer muy apetecible incluso para este campesino. Gracias por recordármelo, Dave. Algún día le haré una visita. ¡Vamos, Tom! ¡Vamos, Tom! Eh, Clint, fíjate. Ya te dije que le iban a pegar. Bill, ¿qué te ha pasado? Nada. ¿Qué te han hecho? ¿Quiere que le ayude? ¿Quién es usted? Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Los Shannon han pegado a Bill, mamá. Esos cobardes me las pagarán. Antes será mejor pensar en curarle. Llame a McKinley, a Rick y a Simpson. Necesito hablar con ellos. Hay que hacer algo. Esos asesinos acabarán con nosotros. Yo iré, Bill. ¡Cállate! Es que no saben resolver las cosas más que con la violencia. Clint nos ayudará. No cuentes conmigo, Tom. ¿Por qué? Porque son más y saben usar las armas. ¿Y entonces qué le parece que tenemos que hacer? Si ellos son los más fuertes, lo mejor es pactar. Siempre se llega a un acuerdo. ¿Cuánto le pagan los Shannon por darnos ese consejo? ¡Bill! ¡Contésteme! ¿Cuánto le pagan por engañar a Julie? ¡Cállese, Bill! No sabe lo que está diciendo. Mamá, eso no es cierto, ¿verdad? ¡Claro que no lo es! Eche a ese hombre, Julie. No tiene ningún derecho a hablar así. Pues no me gusta. Por favor, estese quieto de una vez, Bill, o no le podré curar. Y siéntese. Tú quédate aquí. Hola, padre. Hola, señor Shannon. Estúpidos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué matasteis al comisario? Yo no lo hice. Ya sé lo que pasó. Entonces, ¿por qué me pegas? Iba a matarme y yo estaba desarmado. Me echas toda la culpa porque soy un fracasado. Estás harto de mí porque no soy como los demás. Te avergüenzas de mí, ¿no es eso? No soy más que un cojo. ¿Quién te ha metido en la cabeza esas ideas? Hace tiempo que lo sé. Siempre me echáis la culpa de todo como ahora. Lo que quisieras es verme muerto. Cállate, don. Mi vida ya no importa a nadie. Sabes que no es así. ¿Por qué te atormentas? Lo siento, hijo. Lo siento de veras, pero estaba obcecado. El sheriff, ese comisario no debió provocarnos. Solo protegía a esos malditos campesinos. Eso es cierto. Tú cállate. Tengo tantas ganas como vosotros de acabar con esa peste del valle. Necesito los pastos para mi ganado. Y el agua, todo el agua. Cinco mil cabezas se reunirán diez millas al noroeste dentro de tres semanas. Cinco mil cabezas que acabo de comprar. La mejor raza de ganado que se cría en todo el país. Pero ¿de qué nos va a servir si acabáis colgados de una soga? Nadie se atreverá a ponernos la mano encima. ¿No? ¿Sabes lo que hicieron en Missouri esos malditos granjeros? Pidieron ayuda al gobierno federal y acudió al ejército. Los ganaderos tuvieron que malvender sus reses y desaparecer. Eso no ocurrirá aquí. Te garantizo que no. Porque se ha terminado el matar campesinos. ¿Les dejarás que se salgan con la suya? Adelante, Toby. Pasa. Parece que se os ha olvidado que Toby fue elegido honradamente. Y yo soy uno de los más satisfechos. Toby. Gracias, señor Shannon. Supongo que estarás dispuesto a hacer cumplir la ley. Desde luego, señor Shannon. No debes preocuparte porque mis hijos y yo te ayudaremos. Te he oído bien, padre. Sí, has oído bien y no lo olvides. Ni tú tampoco, don. Ya es hora de que se cumpla la ley en Saddle Rock. El gobierno federal no manda a su ejército a un pueblo tranquilo donde se guarda la ley y el orden. ¿Entendido? No, 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 no. Sujeta el caballo, Tom. A ver si Pivodey se ha levantado hoy de buen humor. No tardes, Clint. Cuidado, don. Recuerda lo que nuestro padre nos advirtió. No, Dratiros, no tengas miedo. Está desarmado, ¿no? Le traigo una lista de víveres y herramientas. Sírvamela y se la pagaré con trigo, como se hace en todas partes. Ya lo sé, pero necesito dinero. Págueme en efectivo y le serviré. Trigo del valle, Dave. Dicen que es un grano gigante. No lo creas, don. No me sorprende si se traga todo el agua de nuestro ganado. Pero cuando les ve la cara a esos colonos... ...se encogen. Eres un malintencionado, don. Convéncete. No haga eso. Esos sacos son míos. Quita del medio. Oh, qué apestas. ¿Lo estás viendo, don? Grano encogido. ¿Y cómo puede haberse encogido? Vamos a ver este otro saco. Vaya hombre. Te creía muy lejos. Aún estoy aquí. Porquería de grano. ¿De qué le sirve tanta agua a los colonos? ¡Explícamelo! Levanta ese saco, Tom. Y vámonos. ¿Necesita ayuda, forastero? ¿Qué has hecho de tus pistolas? ¿Es que te pesaban demasiado para plantar coles? Este es un poco aburrido. Vamos a echar un trago. ¡Vámonos, Tom! ¡Vámonos, Tom! ¡Vámonos, Tom! ¡Arre! Es sopa de avena, Tom, de la que a ti te gusta. Acerca tu plato, Tom. No tengo ganas de comer. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta ahora esta sopa? No tengo apetito. ¿Ha comido algo en el pueblo? No. Tom, quedamos en dar un paseo. Tengo sueño. Tom, ¿a dónde vas? Me voy a casa de Bill. Es tarde para hacer visitas. Es que tengo que contarle una cosa, mamá. Ya se la contarás mañana. Si no cenas es que estás cansado. Así que despídete de Clint y a dormir. ¿Qué ha ocurrido en el pueblo? Nada. Está haciendo frío. Cojo otra manta, ¿te importa? ¿Te preparo un poco de café? No, gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hay que despedir a Clint cuanto antes, mamá. ¿Por qué? Tenía razón, Bill. Es un cobarde. No digas eso de tú. De Clint. Eso no es verdad. Temblaba de miedo cuando Don agujereó los sacos. Bill habría luchado contra Don. Pero Clint iba desarmado. Pero Clint iba desarmado. ¿Cuál? Mira, tú ya eres casi un hombre. Pero aún eres algo pequeño para poder entender ciertas cosas. Don. Reza tus oraciones y duerme. No pienses más en eso. Buenas noches, mamá. Buenas noches. Buenas noches. ¡Aquille! 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 ¡Sal de ahí! ¿Quién me busca? Guarda ese rifle. Soy el comisario. ¿Qué es lo que queréis de mí? Esta noche han robado unas cabezas de ganado. ¿Y qué demonios hacen los Shannon aquí? Eres un ladrón. ¡Cállate! Ese ganado era nuestro. Haréis bien en salir cuanto antes de mis tierras. Nos iremos todos cuando veamos tu cercado. ¡Eh comisario! Venga y lo verá con sus propios ojos. Esa. Y esas dos. Y aquella de allí. Fíjese en las marcas. Son nuestras. ¿Qué hace ese ganado de los Shannon en su recinto, McKinley? No lo sé. Anoche al acostarme no estaban aquí. ¿Va a creerle, Toby? He dicho que no estaban. Bueno, basta. Ya es mucho para mí entregarle en manos de la ley, McKinley. Ya sabes lo que les aguarda a los ladrones de ganado. Sucio cuatrero. No se deje engañar, comisario. Le juro que no sé nada de esas cabezas de ganado. Las han debido meter en mi recinto esta noche. ¿Qué edad he tenido, McKinley? Entrégueme ese rifle. ¿No le da vergüenza llevar esa estrella? Obedece. ¿No has oído al comisario? ¿No es aquel tu hijo, McKinley? Voy a buscarle, padre. No hace falta. No irá muy lejos. Téngalo en cuenta, Toby. El que ese muchacho huya es otra prueba de culpabilidad. Esto te costará la vida, Shannon. Quizás, pero antes me daré el gusto de ver cómo te cuelgan. Hey, Johnny, ¿qué te ocurre? Soy un cobarde, Bill. Un maldito cobarde. ¿Pero qué te pasa? El comisario se ha llevado a mi padre y salí huyendo. Tuve miedo y... y le dejé solo. Dime lo que ha pasado. Los Shannon metieron ganado suyo en nuestro recinto para acusarnos de cuatreros. Anda, entra y tómate un trago conmigo. Luego iremos al pueblo. No, Bill. Me voy. Tengo que irme. Pero no volveréis a verme temblar de miedo. Voy contigo. ¡Johnny! ¡Johnny! ¿Qué es lo que vas a hacer, Johnny? Déjeme, Simpson. Eh, suelta, monada. ¿O es que piensas beberte la sola? Qué tipo más espléndido. A beber al río. ¡Largo! Creo que perdemos el tiempo, Dave. Esos colonos no moverán un dedo por salvar a McKinley. Sí, no tendrá suerte. Yo lo lincharía hoy mismo. Ah, cállate de una vez. Se duerme tranquilo después de haber colgado a un traidor. ¡Dave! ¡Dave Shannon! ¡Cobarde, te estoy esperando! Parece que el chico ha vuelto. ¿Le tienes miedo, Dave? ¡Vamos! ¡No me oyes! ¡Sal! Eres el hijo de McKinley, ¿verdad? He venido a matarte, Dave. Mal hecho, jovencito. Muy mal hecho. Ya te habías escapado. ¿Por qué te has arrepentido? Tenéis a mi padre en la cárcel acusado con mentiras. Pero esto no acabará así. No tengo la culpa de que tu padre sea un ladrón. Eres un sucio mentiroso. ¿Hablas en serio? ¡Defiéndete! Voy a darte una oportunidad, muchacho. Vuelve la espalda y echa a correr. Y fíjate bien en lo que te digo. No vuelvas a aparecer por aquí nunca más. No pienso moverme, Dave. No te tengo miedo. Eres un cobarde. Ya ve cómo están las cosas. Váyase. No me comprometa con los Shannon. Muy valientes las gentes de este pueblo. Por favor, váyase. Blinky le venderá el alcohol. Salga por detrás. A ver si esto sirve de lección. Adelante, amigos. Si algún campesino quiere aprovechar, Dave le facilitará un entierro gratis. Sheriff, tuvo que defenderse. Vamos, vosotros, recogedle. Despejad la calle, vamos. Cada uno a su casa. Hola. ¿Whisky? No. Lléneme de alcohol esta garrafa. Me imaginaba que estaba usted muy lejos de aquí. Parece que le ha gustado el pueblo y las chicas, ¿eh? ¿Me invitas a un trago? Llénela. Te invito a una copa, Dave. Te la has ganado. Ed, mira quién está ahí. Tenía ganas de volver a verte. ¿Qué te parece, Dave? Esos campesinos van viniendo al pueblo. Tú los matas uno a uno y cuando se acaben de una vez nos quedamos con sus tierras. Eres un tipo de buenas ideas. Esa es una idea. Y no lo que quiere vuestro padre. Bien, Ross. Ahora díselo a él ahí lo tienes en persona. Sabía dónde encontraros. Creía haber dado una orden, Dave. Fue él quien me provocó, padre. Fue todo legal, señor Shannon. Pregúnteselo al comisario. Quería matar a Dave. No ese es el modo de acabar con esa gente, ya os lo dije. Cuidado, padre. No estamos solos. ¿Quién es ese? Trabaja para la viuda. Por poco tiempo. Veréis. No me gusta oler a cerdo cuando bebo, campesino. Largo de aquí. Yo me voy. Soy algo supersticioso. ¿Estás sordo? ¡Largo, he dicho! ¡Muévete! O te lleno de plomo los pies. Lo siento, estoy bien así. Si crees que con ir desarmado lo arreglas todo, te equivocas. Creí que la fiesta había terminado. Te equivocas otra vez, Labriego. Para ti está empezando. Ross. No dispares. Solo quiero hacerle bailar un poco, señor Shannon. Una familia de valientes los Shannon. ¿Qué tiene que decir de nosotros, maldito Labriego? Ese muchacho no sabía lo que era tener una pistola en la mano. Te vas a tragar esas palabras. Baila. ¿Lo oyes? Vamos. ¡Anda, baila! ¡Que todo el mundo te vea! Quiero ver cómo lo hace. ¡Baila! ¡Baila, he dicho! ¡Eh, Ross! El local no tiene la culpa. ¡Basta ya! Vas a tener que tapar muchos agujeros mañana, Blinky. Baila o te lleno las botas de plomo. Basta, Ross. Deja que se marche. ¿Irme? ¿Por qué? Te la estás buscando, forastero. Me pregunto si serías tan valiente sin esa pistola en la mano. Te han hecho una pregunta, Ross. No te voy a dar tiempo de averiguarlo. Dime tus pistolas, Tate. Tate. ¡No! 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 Tenga, esto solo puede ser de un Shannon. Eh, espere un momento. Me gustan los tipos como usted. ¿Quiere trabajar conmigo? Ya tengo trabajo. Le ofrezco el doble de lo que gane. Guarde el dinero para su hijo, lo necesita más que yo. Yo tomaré una taza también. Lo necesito. Me pregunto qué es lo que sucederá con todos nosotros. No hay que impacientarse. Esperemos antes de tomar una decisión. ¿Por qué quiere quedarse? Tengo un hijo. Esa es una buena razón. Yo no tengo a nadie. Pero no olvide que hay 15 familias en este valle y que le necesitan. Julie, no quiero insistir, pero... Tome un poco de café. Tampoco significó para usted. Yo no he dicho eso. ¿Cuándo se marchará ese hombre? ¿Cli? No lo sé. Usted dijo que solo estaría unos días. Aún hay mucho trabajo. Yo lo haré. Dígale que se vaya. No me gusta que esté aquí. Ya fue usted una vez poco amable con él. Le tomé por uno de los pistoleros de los Shannon, pero me equivoqué. Un pistolero hubiese tenido más valor que él. ¿Sabe usted lo que ocurrió cuando llevó a Toma al pueblo? Sí, ya lo sé. ¿Y usted qué piensa? ¿Lo aprueba? Tenemos que tratar de entenderle. Yo no. Ni a él ni a usted, Julie. No les entiendo. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias por el café. ¡Bien! 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 ¿Dónde has estado? Dando una vuelta por el pueblo. ¿Tanto tiempo? ¿Qué tienes en la cara, Clint? Nada. El caballo tropezó y caí. ¿Pero tú no te habías ido en la carreta? Bueno, es que caí de la carreta. ¿No quieres que te ayude, Clint? Tu madre debe de estar buscándote. Anda, vete a dormir. Clint. ¿Qué? Pensaba en algo. ¿Ah, sí? El otro día en el pueblo lo hiciste por mí y por mamá. ¿Qué hice? Cuando no quisiste pelear con Dave. Es posible. Me porté como un niño. No debemos olvidar nunca que somos hombres, Tom. Ahora que... Lástima que no le soltaras un buen puñetazo, ¿eh? Lo más difícil es no soltar ese primer puñetazo. Cuando lo pegas, sabes que empieza la pelea. Lo que no sabes es cuándo terminará. Pero tú a Dave le ganas, estoy seguro. Pues no podría decirte que no. Solo es un fanfarrón. Sí. Pero detrás está Don, Ross y luego el padre. Y quizá algunos más. Así que iba a haber pelea para largo. ¿Sólo por un puñetazo? Solo por un puñetazo. Imagina ahora que en vez de los puños son las pistolas. Entonces se acaba antes, ¿verdad? Entonces no se acaba nunca, Tom. ¿Por qué? Verás, conocí a un hombre. Tenía un rancho. Mujer y un hijo. Un día le robaron ganado, puso unas cercas, pero los cuadreros rompieron el alambre y le robaron más. Luego volvían todas las noches. Y al final también durante el día. ¿No tenían miedo de que les descubriesen? No, no lo tenían porque él no quería usar las armas. ¿Es que no sabía disparar? Era uno de los más rápidos de la comarca. Pero no le gustaba ir armado. Yo hubiese llamado al comisario. El sheriff entonces estaba lejos. ¿Y por qué no contrató a alguien que le ayudara? No tenía dinero. Una noche le provocaron. Esta vez iba armado. Perdió la paciencia y... Mató al jefe de los cuatreros, ¿verdad? Al jefe y a uno de sus hombres. Los demás huyeron. Por un tiempo mi amigo creyó vivir en paz. Hasta que empezaron a llegar otros. ¿Más cuatreros? Gente que quería vengarse y otros que trataban de hacerse famosos. Iban detrás de mi amigo y tuvo que defenderse volviendo a matar. Tuvo que dejar sus tierras. Con su mujer y con su hijo recorrieron muchos pueblos. Cada uno era volver a empezar. Pero fue inútil. Siempre había alguien que le reconocía. Tenían que volver a escapar. Al fin decidió seguir solo. ¿Y su mujer y su hijo por qué dejaron que se fuera? En aquel momento... ...él pensó que era lo mejor para los tres. ¿Y a dónde se fue tu amigo? Lejos. Atravesó la pradera, las montañas... ...sin un sitio a donde ir porque había perdido todo lo que tenía. Es una historia muy triste, ¿sabe? Sí. ¿Y por qué no le dices a tu amigo que se venga con nosotros? Puedes estar seguro, Tom. Que a él sería lo que más le gustaría. Tom. Tom, ¿dónde estás? Estaba aquí, hablando con Clint. Ven aquí. Vamos, ve a acostarte. Es muy tarde. Gracias. ... ... El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Enséñale lo que hay ahí Enseguida, muchacho ¡Venga, Shannon! Para que se vaya acostumbrando A lo que puede ocurrir Tendréis pronto noticias nuestras Os lo prometo Sírvete tú mismo, Clint No puedo dejar el pastel de Tom Me gustaría regalarle algo al chico Para su cumpleaños No es preciso que le compres nada Quizá... Quizá hoy Tom Tenga un regalo mejor Me alegra ver como Tom simpatiza contigo Siempre me está hablando de ti Es un gran chico Creo que hiciste bien en quedarte No quería hacerme demasiadas ilusiones Pero veo que esta vez lo has pensado bien Y no ha sido nada fácil para ti Lo sé ¡Clin! Mira lo que Bill me ha dado para ti ¿Qué estás haciendo con ese rifle? Bill dice que es que los Shannon van a atacarnos Llévatelo enseguida de aquí ¡Devuélveselo a Bill! Yo se lo llevaré Dile a Bill que si alguien amenaza la paz de este valle Tenemos que recurrir a la justicia No a las armas Temo que la justicia esté lejos de Saddle Rock Entonces lo único que podemos hacer es marcharnos ¿Otra vez? ¿Y dejar su casa y sus tierras? No, Julie Déjeme hablar con Bill y con los Shannon Podemos encontrar una solución Vaya, Clint, se lo agradezco Más vale que lo deje No se aprende a disparar en un día ¿Le importa? Cuando saque la pistola, dispare enseguida No le darán tiempo de apuntar ¿Usted cree que es prudente enfrentarse a los Shannon? No le necesitamos Guárdese sus consejos En el tiempo que usted saca Dave Shannon le acribillaría a balazos Escuche No me gusta usted, Clint Ni me gusta tenerle por vecino Lo conseguimos Esos malditos colonos se han quedado sin río ¿Crees que podrán volverlo a su cauce? No Se lo había advertido Querían desafiar a Walter Shannon Les he de ver llegar de rodillas A pedirle un trozo de pan Antes de que acabe con ellos Vámonos ¿Qué tal, viejo? ¿Te gusta como te hemos dejado el río? Ahora no te mojarás los pies, ¿eh? Esto lo vais a pagar, sabandijas Tráelo aquí, Ross Yo lo arrastraré Toma, átalo ¡Cobarde asesino! ¡Déle de una vez! Don ¡Don! ¡Don! ¡Contéstame! ¡Don! ¿Cómo se encuentra Simpson? Fue Clint quien le dio. Échame una mano. ¿Puede andar? Claro que sí. Lo siento, señor Chávez. Don. Reúne a los hombres. Quiero que sus sucios campesinos paguen por la muerte de Don. No voy a dejar el menor rastro de ninguno de ellos en el valle. ¡Tey! Que alguien vaya a decirles que les esperamos. Que si no colgamos a McKinley en el mismo sitio donde han matado a Don. ¡Eh, Jolie! Bill dice que nos reunamos todos aquí. Han matado a Don Shannon. ¿Quién crees tú que habrá sido? Vamos enseguida a casa, Tom. Estamos aquí. Sal, Toby. Vamos a entrar. Dave, Ross. ¡Eh! ¡Venid todos! ¡Acercaos! ¡Eh, Clint! ¿Qué ha ocurrido? No hay una gota de agua en todo el pueblo. Los Shannon han desviado el río. Y las aguas se han llevado el rancho de Rick. No ha quedado nadie vivo. ¡Nadie! ¿Cómo se han atrevido a hacer eso? Lo han hecho. Y harán lo que quieran mientras no les contestéis con sus mismas armas. Tienes razón, Clint. Esto ya es demasiado. ¿Pero qué podemos hacer? Atacar su rancho. Hay más de 30 vaqueros armados a su servicio. Pero no nos esperan. Cuenta conmigo, Clint Harrison. Venid a mi almacén. Hay municiones suficientes para todos. Señor Shannon. Escuche. El forastero ha ido al pueblo. Está sublevando a la gente. Van a atacar su rancho. ¡Escondeo! ¡Vienen los Shannon! ¡Vienen los Shannon! ¡Vamos! Hay que hacer barricadas. ¡Vamos! ¡Daos prisa! Hay que hacer barricadas. ¡Vamos! ¡Daos prisa! ¡Aquí, al Carro! ¡Ayúdate! ¡Vamos! ¡Aquí, al Carro! ¡Bárido, terminad pronto! ¡Nos matarán a todos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya lo habéis oído. Si no vamos a enfrentarnos con ellos, le ahorcarán y después vendrán a buscarnos. No conseguirá salvar a McKinley enfrentándote a los Shannon, Bill. Lo que sé es que morirá si no voy. Los Shannon quieren que vayamos para acabar con nosotros. Es una ratonera, Bill, y McKinley y el cebo. ¿Tú qué piensas? Él tiene razón, Bill. Si McKinley no significa nada, ¡hacedlo por vosotros mismos! Yo tengo familia, no puedo. Lo siento. Está bien. Corred a encerraros en vuestras casas. Arderéis en ellas como les ha ocurrido a los del pueblo. No serán mis huesos los que se tuestren en mi cabaña. Cuenta conmigo, Bill. ¿Alguno más quiere acompañarme? Yo. Vuelva a su casa y encierres en ella, Julie. ¿Qué piensa hacer? Los Shannon quieren vengarse. Arrasarán el valle como quemaron el pueblo si nadie se enfrenta con ellos. ¿Tú solo vas a matar a los Shannon, Bill? Lo intentaré, muchacho. ¿Tú mataste a Don? No, no fui yo. Fue Clint. Ya sabía que era el más rápido. Clint. Creí que usted lo sabía. ¿No le ha visto Julie? ¡Clin! ¡Clin! Explícame lo que hiciste en el pueblo y cómo mataste a Don Shannon. Lo sabe tu madre. Lo sabe todo el mundo. ¿Cómo fue? Déjame ahora. Aún me queda algo que traigo. Date prisa. Bill, O'Brien y Simpson ya han ido a buscarles. ¿Es cierto eso? Sí que lo es. Y no saben disparar. ¡Clin! ¡Date prisa! ¡Adiós, Klin! Por favor, señor Shannon, no lo haga. Toby, mejor será que te vayas en busca de refuerzos y no los encuentres. ¡Vuelve mañana, Toby! Será mejor, ya todo habrá pasado. ¡Vamos! ¡Vamos! Si tienes algo que decir, aprovecha. ¡Asesinos! ¿Qué esperamos ahora? ¡Nada! ¡Listo! ¡Listo! ¡Dave! ¡Dave Shannon! Acaba con él, Dave. ¿Qué quieres? ¿Habéis dado una cita aquí y he venido a veros? No veo a tus amigos por ninguna parte. ¡Empieza conmigo, Dave! Oye, forastero. Esto no va contigo, de modo que lárgate. Shannon, no me gusta que me echen de los sitios. Ni a mí tampoco que se crucen en mi camino. ¿A qué has venido? He venido a mataros. ¿Tú solo? Yo fui quien mató a Don y a varios de vuestros hombres. ¿Fuiste tú? Vamos, matadle. Matadle pronto. Matadle pronto. Por todos los diablos, apuesto a que ese clink nos ha hecho todo el trabajo. Sí, ha sido el forastero. Mató a los tres y estaba solo cuando lo hizo. A eso le llamo yo, echarnos una mano. ¡Hurra! ¿A dónde van? A cualquier parte. Esto va a ser un lugar muy tranquilo para un pistolero. ¡Quédese, clink! Me equivoqué con usted. ¡Clin! 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 ¡Clin, no te vayas! ¡Vuelve, clink! ¡Clin! ¡Mamá me ha dicho que te está esperando! ¡Papá, vuelve con nosotros! ¡Papá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!